Las personas que ingresaron a la casa de Gloria Camila Ortega, esperaron que la hija del torero estuviera de vacaciones para hacerlo. En este contexto, la famosa sufrió un robo en su domicilio y en el programa de «Sálvame» Omar Suárez contó algunos detalles de los hechos. El reportero confesó que los malvivientes demoraron 20 minutos para poder entrar en la casa de Gloria. Y aunque hicieron varios destrozos no pudieron llevar nada de valor, pues la hija de Ortega había llevado su computadora personal y en la casa no había ni joyas ni dinero. Según confirmaron, los ladrones forzaron una de las ventanas y hasta intentaron ingresar por la habitación de Camila, y para ello usaron unos inhibidores para las alarmas de la casa. En cuanto a los que se lograron llevar, solo fueron cosas de poco valor, como ropa y algunos objetos de la casa. No es la primera vez que Gloria Camila tiene que hacer frente a un episodio como este, ya que anteriormente fue víctima de un robo en su casa. A pesar de que la joven tiene un gran sistema de alarma y seguridad en su domicilio, los atracadores se las ingeniaron para entrar sin que nadie se diera cuenta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!